¡Perdidos en la City! ¡Muy pronto, en Sin Codificar! ¡Llega el reality show suceso en algún lado! ¡Perdidos en la City! ¡Llegaron! Los Burruchagas, una tribu de África septentrional integrada por Molomba, Cacumbo y Unenga vienen a Buenos Aires a vivir en una casa de una familia tradicional y a enfrentarse a los misterios de la civilización. ¡Mi amor, son los morochos! Por lo pronto creo que va a ser una experiencia muy positiva. Ya mañana lo voy a poner a grabar mi 4x4 porque venimos del este y está muy, muy embarrada. ¡El amor, perdón! ¡Oh no! ¡Ay, Gordis, me encanta tenerte acá en casa! ¡Bien, mi mundo! Pero contame, ¿qué tal el viaje? ¡El free shop! ¿Qué compraste? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! Perdidos en la City Está llegando a Peligro sin codificar